¡Qué onda, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Anime Shadow en el canal Y pues, como están viendo en este momento, de hecho si pueden ver la cantidad de oro que tenemos Me acabo de logrear en una de las cuentas de los administradores de Anime Shadow, banda Nos prestaron esta cuentita a los creadores de contenido Más que nada para mostrarles lo que puedes llegar a tener, lo que puedes llegar a hacer Y claro, lo que puedes llegar a conseguir si es que le farmeas bastante todo lo que existe dentro de Anime Shadow No solamente los Game Pass, que actualmente obviamente esta cuenta los tiene todos Sino también por acá tenemos todas las unidades existentes en todos los modelos existentes Tenemos ya la evolución de Gon, Shiny, tenemos el Shiny sin evolucionado Tenemos el Vegeta Shiny, el Jojos, el Barba, el Naruto La verdad es que las unidades están muy chidas, yo de estos tengo algunos secretos pero ninguno Shiny El Barba Blanca se ve muy chido, Barba Blanca Prime El Netero Shiny, el Hisoka, el Gogeta se ve muy bueno Este creo que es el Marcus, ¿no? Si no me equivoco El Yorno, el Dio, acá están los secretos normales El Goku Shiny es el que trae una Aureola El Minato, el Roger, bro, la verdad se ve bastante bien El Sasuke Shiny me gusta mucho, es el que trae el rey Negara, vamos a equipárnoslo Está excelente este Sasuke, pero la verdad es que muy bueno Y tenemos por acá también los de Hunter, Hunter obviamente, en su versión Shiny, su versión normal El Megamente, que es este, el Jotaro Gara, Gara Shiny también se ve muy bonito El Trunks, oh, ese es Neferpito, oye que este, este está muy bien, también se ve muy chida El Luffy, aquí está Puchi, Joylin, Rock Lee, bueno la verdad es que todas las tropas en todos sus diseños, nenes El hermanito de Killua se ve muy bien cuando se le cambia el rostro que se le pone la mascarita Está muy chido, hay un Killua Shiny de pura casualidad por aquí, no sé si lo vimos Ah, sí, aquí está, pero nada más le cambia como la cara, ¿no? Sí, solo tiene como cara de enojado, ajá, como su cara de asesino Pues esas serían todas las unidades existentes en este momento, banda Vamos a equiparnos cuáles son los mejores Aquí están las mejores tropas del juego hasta este momento Que obviamente serían los secretos desde el mapa de One Piece en adelante El mapa de Naruto pues ya se quedó atrás porque metieron el mapa de Hunter, Hunter Además, de que recuerden que este fin de semana va a haber actualización Van a meter una update de Jujutsu Kaisen Entonces va a haber nueva unidad secreta y obviamente se va a quedar atrás el barba Vamos a tener que empezar desde Yoyo para arriba, ¿no? A mí todavía Yoyos no me salen, mi cuenta principal Esperemos pronto poder conseguirlo Pero pues ni hablar de los Shinies, banda Porque para empezar, para sacar un Shiny Sí sería más que nada con este tipo de pociones La poción Shiny principalmente es para eso, bandita Para poder sacar una unidad Shiny Nos dieron tiempo de utilizar esta cuenta por un ratito Vamos a probarla, la voy a ir a probar en el último mapa Más que nada como para ver cómo es que funciona esto de la poción Shiny Porque la verdad nunca lo he intentado Yo nunca he usado una poción Shiny, no la he podido craftear todavía Y por ejemplo, si es que vamos a abrir un poco de estrellas Vamos a empezar con una poción Yo creo que ahorita no hay pociones de suerte Se dan cuenta, no hay ninguna poción de suerte Pero vamos a activar una poción Shiny Ahorita no tenemos ninguna poción activada La voy a utilizar y dice que tenemos exactamente un minuto para usarla Vamos a empezar a abrir estrellas Y vamos a ver qué unidades nos salen Shiny Si se dan cuenta por ahí, todas las tropas nos salen Shiny, banda Pero solamente por un minuto O sea, si se dan cuenta, todas las unidades que estoy sacando Salen totalmente Shiny Entonces, sería aprovecharla más que nada Como cuando ya estuvieras a punto de llegar al Pity Yo me imagino que si estás a punto de llegar al Pity Utilizas esa poción Shiny Y cuando te falten poquitas tiradas En corto, empiezas a sacar Y durante ese minuto tienes que llegar al Pity sí o sí Y te va a salir el mítico Shiny sin problema Un secreto Shiny, pues sí, no te lo podrías asegurar como tal Pero al menos un mítico Shiny sí te lo aseguras De ese modo Es como yo supongo que podríamos aprovechar más esta poción Ya que el hecho de que dure nada más un minuto Se me hace muy poco, bandita Pero, pues es lo que hay, ¿no? Por el momento es lo que tenemos Un minutito Esto es para todos los mapas De hecho, ahorita estoy en el de Hunter x Hunter Pero si nos vamos al mapa de Dragon Ball Lo mismo Van a salir unidades Shiny por acá Ah, ya se me acabó la poción Ya se me acabó la poción, banda Solamente duro Ey, ese minuto se fue muy rápido Ayuda Bueno, como nos dijeron que no gastáramos las pociones a lo menso Ya no voy a utilizar más pociones Ya nomás usé una Pero, pues eso, nenes Básicamente nos dieron como que la oportunidad de probarlos Vamos a ver qué monturas tenemos En este caso esta cuenta no tiene desbloqueada ninguna montura No tiene desbloqueada nada No tiene desbloqueada absolutamente nada Podríamos hacernos un speedrun Sobre cuánto tiempo nos tardamos en pasarnos todo el juego Tal vez con esta cuenta, no lo sé Pero, pues tampoco quiero abusar, ¿no? Porque, pues, la cuenta no es mía La cuenta nos la prestaron muy amablemente los de Anime Shadow Los desarrolladores, más que nada, como para probarla Vamos a ver el index El index, para empezar, tenemos aquí todas las unidades del mapa de Naruto Que es el primer mapa Tenemos a Sakura Tenemos a Rock Lee Tenemos a Itachi Tenemos a Gaara Tenemos por acá al Hashirama Que de aquí hay unas unidades que son con tickets Tenemos al Minato A Kakashi A Sasuke Y al Naruto Que es el secreto En este caso, la unidad secreta a nivel 50 Que es el nivel máximo actualmente Está siendo 25,000 Pero si lo saca Shiny Tiene 44,000 de daño máximo Y el mítico haría en su modo Shiny 24,000 Y en el normal nada más 13,000 Si nos vamos ya al mapa de One Piece Vemos que aquí están todas las unidades El Luffy se ve muy chido Roger yo no lo había visto Mihawk también se ve muy bien Vamos a ver cuánto daño hace el Barba El Barba en este caso yo lo tengo en su versión normal Maxeado En su versión normal Sin ninguna trade, obviamente Harías 27,000 A diferencia del de Naruto Que por ejemplo Estamos haciendo nada más 25,000 Si es un poquito más fuerte Pero su versión Shiny Ya supera los 47,000 de daño Lo mismo para el mítico Que tenemos 25,000 en su versión Shiny 14,000 1,000 más Que el del mapa anterior Entonces realmente no hay mucha diferencia Entre sacar un Sasuke Y sacar un Marcos el Fenix Yo creo que sí me iría más por un Sasuke Si es que voy empezando Pues ya vieron 1,000 de diferencia No es tanto Claro ya cuando sacas un Shiny Ahí ya deberías de ver Si tienes un mítico Shiny Ya no vayas tanto por el Secret Enfócate en los de los demás mapas Por ejemplo Si nos vamos al mapa de Yoyos Que es el tercer mapa Vamos a ver el mítico Que es Yorno Tenemos que sacar el mítico Que es de 15,000 de daño Y su versión Shiny 26,000 En el cuento está haciendo más o menos Lo mismo que está haciendo un Barba En su versión normal Entonces 26,000 para un mítico Shiny La verdad es que está excelente Como les digo Usando la poción Claro porque sin la poción Bueno nada más 15,000 Su versión normal bandita Y en este caso El secreto Que es el único secreto Que no tengo actualmente Que es el Jotaro Tenemos 49,000 Casi 50,000 de daño En su versión Shiny Y 28,000 en su versión normal Ya la diferencia De entre este secreto Y el anterior Pues si es un poquito más Y si nos vamos al de Dragon Ball Pues es todavía más Por ejemplo tenemos acá Que Vegeta Está haciendo 29,000 Su versión normal Y 52,000 en su versión Shiny Si nos vamos con el Goku Que es el mítico Tenemos 27,000 en su versión Shiny Y 16,000 en su versión normal Incluso entre los míticos No hay tanta diferencia Digo el primer mítico Que tuvimos era de 13,000 Este es de 16,000 3,000 de diferencia No es tanto Claro ya cuando estés haciendo A lo mejor un trial Vas a ver que avanzas Un piso o dos más Con esos 3,000 de diferencia Pero tampoco es tanto Así que si te estás enfocando En míticos Los del primer mapa Todavía funcionan bastante bien Ya si nos vamos al mapa De Hunter, Hunter Que es el último que salió banda Pues ahí sí cambiaría un poco Porque al parecer Estos de Hunter, Hunter Tienen como un bug Que se supone que deberían De ser más fuertes Porque están haciendo El mismo daño Que los de Dragon Ball Se dan cuenta 16,000 y 29,000 Solamente si es Shiny Tiene más daño Que serían 29,000 Si es normal Tendríamos 16,000 de daño Igual al Goku Tendríamos 16,000 de daño O sea que un Hisoka normal Y un Goku Es exactamente lo mismo Pero si nos vamos al secreto Que sería Gon Tendríamos 31,000 de normal 55,000 el Shiny Y si nos vamos al Gon evolucionado Que es cuando ya le das la Evo 62,000 el Shiny 35,000 el normal Hay mucha diferencia Entre la evolución Vamos a ver 31,000 a 35,000 No es tanta la diferencia Anda realmente Para lo complicado Que es evolucionar un Gon Para los que no saben Vámonos al primer mapa Y veamos Que tan complicado Es evolucionar a Goncito La verdad es que Si es un rato de farmeo Por ejemplo Aquí si seleccionamos a Gon Uno que sea normalito Ahí está lo que nos pide Y pues nos está pidiendo Todo esto Yo la verdad He estado farmeando bastante De hecho ahorita Les voy a mostrar mi cuenta principal Esta es mi cuenta En la que yo he estado jugando Anime Shadow Últimamente Y si se fijan por acá Tenemos que yo Para evolucionar uno de mis Gon Todavía me falta Una piedra de las míticas Tres piedras legendarias Y este pez Este pez No me ha salido Ni una sola vez Banda Es el objeto más raro Que te puede salir en el atrial Bueno sin contar obviamente El cristal mítico Y los demás Que de los demás Ya tengo suficientes De hecho creo que Estas grises Ya no puedo tener más De estas verdes Ya tengo de más De estas rosas Ya tengo suficientes Y pues de las otras Tres de arriba No tengo lo que necesito Además de que te pide 150 tickets Que bueno 150 tickets no es tanto Los consigues en dos misiones diarias Pero pues esto Banda más que nada El pez Y las piedritas de arriba Para evolucionar a nuestro Gon Así que siento que La diferencia que puede llegar A tener un Gon normal De un Gon evolucionado No es tanta Me gustaría ver Si más adelante lo bufean Porque el farmeo Es demasiado Para solamente aumentarle 3000 de daño O algo así Mira tenemos 35000 Y por acá tenemos 38000 4000 de daño Es la diferencia nene Nada Esos 4000 No valen el tiempo Que estamos tardando En farmearlo Claro si lo tiene Shiny Vale totalmente la pena 62000 Y vamos a ver El Gon Shiny 55000 Si es Shiny Vale totalmente la pena Banda son 7000 Extra de daño Así que pues si Si lo sacas de Shiny Excelente Ojalá metan una máquina Para hacer Shiny En las tropas Tal vez más adelante Bandita podamos tener Una máquina para hacer Shiny En todas las unidades Si se dan cuenta Actualmente existen 46 tropas nada más Y son las que están Hasta el momento Que estoy grabando este video Ya cuando metan La siguiente update De Jujutsu Kaisen Pues vamos a tener Más tropas Supongo que va a ser Lo mismo que por acá Vamos a tener Otras 10 Va a ser Tanto un nuevo secret Un nuevo mítico Un nuevo de todas las rarezas Tres nuevos de tickets Y una nueva evolución Entonces vamos a tener 56 unidades Más o menos Deja en los comentarios Si están jugando este jueguito Yo la verdad Me estoy viciando bastante Quiero agradecer muchísimo A los desarrolladores De Anime Shadow Que nos han tratado muy bien A todos los creadores De contenido No solamente por la confianza De prestarnos esta cuenta Sino también el hecho De que cuando tenemos dudas O cuando tratamos De entender algunas mecánicas Del juego Amablemente nos las explican Cuando tienes una coordinación Y una conversión Tan tranquila Tan amera Con alguien que está haciendo Un juego Te sientes con más ganas De jugarlo Te sientes con esa tranquilidad De que el juego Va a estar bien hecho De que el juego Va a tener buenas actualizaciones Y sobre todo Que lo vas a disfrutar Porque la comunidad De Anime Shadow A nosotros Nos ha tratado bastante bien Aquí les dejo el videito Bandita súper rápido Solamente para mostrarles Esta cuentita Y bueno aprovechar Que no la prestaron Tenía que subir video Realmente con todas estas tropas El Freezer también Se ve muy gracioso ¿Este es el Shiny O este es el de Tickets? Es el de Tickets ¿No? Y el Shiny Creo que es el que tiene La cabeza de bolillo ¿Cómo está? Ah el Shiny Es Golden Freezer Ok Está muy bueno Pues ahí estuvo banda Muchísimas gracias Por ver el videito No se olviden de darle like Suscribirse Y activar la campanita Nos vemos en un próximo video Tomen agüita Adiós Chau Chau